Bueno pues chablanos, pa' todos los caballeros presentes Esto dice como nada Esto dice pa' que la cante con nosotros Acomando, trabajando, José, te tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigo ni el gobierno Con lo poquito que tengo yo nunca lo preciso No quiero andarme escondiendo, enemigo ni el gobierno Si te armará será porque nada de vos Si es que yo nada de vos con mujeres me entretengo Dice que tu buena gente, rádenme compañero Y además que soy sincera, muestro se está cayendo Ahora démoslo, viejo Si es que otro es el dinero Busca luego tu amistad y resulta el trasero Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van a la mujer Y se van a la mujer Margarita, Margarita, Margarita No me subas tan arriba Que la sombra de los árboles No dura toda la vida Margarita, Margarita Baby, aquí te estoy mirando Cara, cara, frente, frente Pero no eres para decirme chiquitita Como Javi Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Que la margarita, que ella llora no es Qué lástima, qué lástima, qué lástima Que la margarita, que ella llora no es Dos De aquí te estoy mirando Cara, cara, frente, frente Pero no eres para decirme chiquitita Vete, vete Te voy a comprar chinola Y un vestido muy bonito Para que le vale la boca Al estilo Tacuacito Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Me da De la margarita, que ella llora no está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima Me da De la margarita, que ella llora no está Bueno, pues chavalones, seguimos avanzando A ver, prueba a José Toclevis Para que me escuche la gente por aquí Chavalones, continuamos con un pequeño homenaje A los Canelos Durango Chavalones Vamos a echarle unas piecitas Aquí de las favoritas Los Canelos Durango Y más ratito le tenemos una sorpresa También Vamos a invitar a nuestro compa Los Pistones Y mi amigo Los Uyos de California Para que se echen una rola Aquí con nosotros Y empezamos con el homenaje A los Canelos Durango Si el poder no era apagado Porque a Javier se llevaron Para el Javier se llevaron Los caminos, el corrido lo dedicamos, sabemos que es buen amigo Una llama desfagante me levantó de la cama Yo de esta plena bucana, y medio de la madrugada, por la presa Javier Torres El primer a plan estar No porque traiga mi gente, que se que soy abusivo No piense que soy muy grande, tampoco que soy chiquito, pero tengo que ser Por lo que tengo yo olvido A ver, cambiamos una más, ese dice Otra más en los canales dorados Vámonos, ese dice Escogieron una hoja, iban a ser una tranza Es de esa gente tranquila, que no ocupan ni las armas Nada más los celulares, a esas horas sonaba Subieron una cerveza, una bolsota escondida Era buena vitamina, porque el horror se dormía Y subieron los costales, que era suena la carilla Ay chavalones, mi copa chapa me canta un regalito por aquí Ay chavalones, para toda la gente allá atrás, allá atrás primero Ay, la una, la dos A tres, ahí la va el chavalón Para mi gente de mi frente Mi compa Ricky, que se viste la última Para todos los fans de los caimanes chavalones Y de una vez quiero invitar Lo que yo Ay compa John Juan Ay compa Tapia, venga pa' acá Llejones, para que conozcan El viejón que empezó todo aquí con nosotros Que le echó la mano a mi machín Mi compa Fernando Tapia Jálese viejón Bueno pues chalones, continuamos con el señor de la montaña Y quiero invitar a mis compas los juniors de California Para que se lo echen conmigo ¿Dónde están los players viejones?